Y arranco con esta imagen deportiva. Que no es un artista venezolano, es un artista brasilero, el cual también me permite a mí generar identidad, identidad compartida, una identidad compartida producto del poder simbólico, en este caso que tiene el arte, que trasciende y desdibuja las fronteras de Brasil para poder llegar a un universo mucho mayor. Zulia es una región en el occidente de Venezuela, el cual colinda con Colombia y con el mar Caribe. Trabajamos para una arquitectura de museo. Ese museo, ese concepto museológico, sea el que genere ese contenedor museístico. Pero como museo virtual, pues no trabajamos contenedor, sino que no existe ese espacio contenido. Para construir este espacio y poder monumentalizar la iglesia de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, 2008, nuevamente es destruido el espacio que se había construido. Y en esta parte, el patrimonio artístico es desbastado. Y el Museo Virtual del Sul es un museo especializado en la puesta en valor del patrimonio histórico zuliano. El Museo Virtual del Sul, igualmente, es un museo que hereda los principios de la nueva museología, porque desdibuja la frontera, asume la comunidad, y una comunidad que hoy en día no es únicamente física, también es una comunidad virtual. Ese museo debería ser un museo extramuro, ir más allá de ese museo, que ese museo rompa ese espacio contenido para poder ir hacia esos espacios comunitarios. Y desarrollamos exposiciones, pero exposiciones virtuales. Esto tiene que ver con el lago de Maracaibo. Y allí lo establecemos a través de redes, porque la idea del museo es poder consolidar redes de acción, porque solos no podemos. El nombre del espacio es igualmente puesto por nuestro colectivo de usuarios, que forma parte de nuestra comunidad virtual, porque para poder ser coherente con nuestros principios, y queremos hacer que el espacio sea realmente compartido y sentido por muchos, hacemos que el nombre no sea impuesto, sino que democráticamente sea el nombre que más gusta y el nombre que mejor funcione. Y se llama La Luciteña. Y en una visita en 360, podemos no únicamente ver el exterior, sino también el interior del espacio. En la educación encontramos un gran fuerte y realizamos no únicamente eventos digitales, sino también eventos físicos. Y tenemos ahora un proyecto en desarrollo que tiene que ver con Sinamaica. Sinamaica es el pueblo que le da nombre a nuestro país, Venezuela. Y estamos haciendo un trabajo allá de investigación y de desarrollo, para poder trabajar con la comunidad, que es igualmente una comunidad de agua, una comunidad palafítica, un pueblo de agua. Y miren esta maravilla de entorno natural, tiene un potencial único. Estoy seguro que en nuestros pueblos, que estamos acá todos, también existen palafitos. Y esa cultura palafítica es la que también queremos rescatar. Gracias y les esperamos en el Museo Virtual del Zulea. Gracias. 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 Gracias.